Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a preparar uno de esos postrecitos que les gustan mucho, con poquitos ingredientes y muy muy sencillo de hacer. Hoy vamos a preparar un postre con galleta Oreo con solo 3 ingredientes. Si eres fan de la galleta Oreo, este postrecito te va a gustar muchísimo. Comenzaremos con esta deliciosa receta. Los ingredientes que utilizaremos son 3 paquetes de galletas Oreo, una lata de leche condensada que es la dulcecita y 2 barras de queso crema. Cada paquete contiene 8 galletas, vamos a utilizar 2 paquetes y uno lo vamos a reservar para la decoración. Pondremos las galletas en una bolsita de plástico para semi triturarlas, no las queremos tan trituradas, también este procedimiento lo puedes hacer en la licuadora, solo le prendes un segundito y ya, no queremos que queden hechas polvito, solo que queden un poquito trituradas. Solo le di unos cuantos golpecitos con el rodillo, aún hay trozos muy grandes, pero no importa, así es como las vamos a utilizar. El queso crema lo utilizaremos a temperatura ambiente, debe estar blandito, si lo acabas de sacar del refrigerador no te preocupes, lo que haremos es meterlo unos segunditos a microondas hasta que esté blandito y lo que haremos es acremarlo, ya sea con una batidora, un globo o si no tienes ninguna de estas dos cosas, puedes utilizar un tenedor. Es muy importante que el queso crema esté bien blandito para que no te cueste trabajo y batimos hasta que nos quede una especie de cremita. Agregamos la leche condensada y mezclamos de nuevo para que se integre. Y ya para terminar agregamos la mitad de las galletas que tenemos trituradas, recuerda solo a la mitad o un poquito menos, y mezclamos para que se integren a la mezcla. Esto le dará un saborcito a galleta delicioso y un color a la mezcla obscuro. Ahora que ya tenemos lista nuestra mezcla, la pasamos a una manga pastelera para que se nos facilite más el servirla. Si no tienes manga pastelera, no te preocupes, puedes utilizar una bolsita de plástico. La mezcla, para que no quede tan líquida y tenga un poco más de consistencia, la vamos a meter a refrigerar 30 minutos. Utilizaremos vasitos, yo por aquí tengo estos de número 5. Y para empezar a armar nuestro postre, lo que haremos es poner una cucharada sopera de las galletas que se me trituramos al principio. Ahora vertimos un poco de la mezcla, solo un poco. Y después va otra capa de galleta y otra capa de mezcla. Y para terminar, decoramos con un poco de crema batida. Si no tienes crema batida, le puedes poner un poco de galletas trituradas. Y así de sencillo está este delicioso postre. Y así queda este postrecito, queda bien bonito, como para una mesa de dulces para cumpleaños o para regalar, para postrecitos individuales. Queda bien, bien bonito y vamos a probarlo. Yo les voy a decir a qué sabe este postrecito. Sabe a helado de galleta Oreo, a eso sabe. Sabe bastante rico. Y aún no he llegado a la galleta del centro, una galleta triturada que pusimos. Yo sin duda soy fan de la galleta Oreo, a mí me gusta muchísimo. Y este postrecito está ideal porque tiene la cremosidad de la mezcla. Y de repente llega la galleta en trozos y se siente un crunch en tu boca. Está delicioso. Sin duda este postrecito está bien rico si quieres sorprender a alguien y le gusta la galleta Oreo. Este postrecito es el ideal, está bien rico. De verdad que sí, sabe como a helado, a helado de galleta Oreo. Cremoso, delicioso. Está riquísimo, lo tienen que probar, prepárenlo. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado muchísimo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Los ingredientes te los dejo en la cajita de información. Eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!